Un show, viste, siempre así como pum para arriba, toda la gente conectada, aplaudiendo, bailaron, cantaron. La pasamos lindo, la pasamos lindo. Estoy re contenta, la verdad. Un noche de cuarteto, por supuesto, con mucha energía, mucho ritmo. Así que bueno, siempre le pedimos a la gente que se llegue cuando hacemos eventos así, que nos acompañe. Porque nosotros, la verdad que la venimos remando, remando, remando full time, así que es muy importante que esté la gente. Exactamente, la verdad que hice el agradecimiento. Bueno, si bien saben que yo no vivo acá, pero igual estoy viendo y agradeciendo de que, bueno, convocaron sonido local, locutores locales. Tenemos la prensa local, o sea, es un montón. Bueno, todo eso se debe a la gente de cultura que trabaja y a ustedes por la predisposición. Bueno, viernes me voy a la Barranca Disco Alejandro Roca. Sábado voy a estar nuevamente en Villa Quillin, su apellido del público. Así que bueno, y después tenemos varias actuaciones, tenemos eventos privados. Para marzo vamos a estar, ya estoy, en la grilla también de las tardecitas de verano de General Cabrera. Así que ya estamos, que la gente se vaya preparando. Así que bueno, estoy también en la obra de teatro, como te venía contando. Bueno, con propuestas laborales, temas nuevos, trabajando un poquito más firme después de todo lo que vivimos anteriormente. Así que bueno, bien, nada, que estoy contenta y que la gente nos apoye y que cada aplauso de ustedes es una caricia al alma para nosotros los artistas. Gracias. Eso.